Todo jardín tiene un lado más bello que otro. Todo rincón del jardín tiene un lado más bello que otro. Toda planta tiene un lado más bello que otro. Este romero que tengo en la mano, por ejemplo, este romero cuenta con esta exposición bellísima, con flores, flores laviadas. El romero pertenecía antes a la familia laviadas. Ya ven ustedes, por la característica morfológica de esa florecilla azul que cuenta con labio. Sin embargo, ahora no. Ahora ya esta familia es la Lamiaceas. Resulta que el Lamium es la que se ha erigido en protagonista de la familia. Bien, pues este romero tiene un lado precioso, todo en flor, bellísimo, y sin embargo otro, que es el patito feo, que realmente no tiene tanto atractivo. ¿Por qué? Pues porque, fíjense, resulta que este era el lado mediodía en el vivero, en el bancal de cultivo, en la zona donde ha tenido lugar su crianza. Nosotros tenemos una rosaleda, tenemos un macizo de rosales, con un lado mediodía o sur, el del otro costero, que es precioso, y sin embargo ya ven al norte. Al norte falla muchísimo la estética de nuestro macizo. Y es porque, como dicen los chinos con su técnica del Feng Shui, en el lado sur es donde está la pista de despegue y aterrizaje del ave fénix. Del lado sur el mediodía es milagroso. Sin embargo, el lado norte es el de la tortuga. Ese hay que taparlo, hay que cubrirlo. De ahí solo viene frío, de ahí solo viene malestar. Nosotros en la zona del malestar de nuestras rosas, en la zona norte, estamos creando una pantalla de especies aromáticas. Las especies aromáticas son duras, son bellas, son agradecidas y cuentan con una serie de banderas de ataque. Uno de ellos es el romero, pero cuentan también con la santolina, con la lavanda, con el tomillo. Romero es lo que estamos colocando en esta zanja. Romero es lo que vamos a tratar con un buen sustrato para aromáticas que cumple con las expectativas que este tipo de especies necesitan. Resulta que, según lo cargues con una materia activa, con unos nutrientes u otros, así te va a responder la plantita. Este sustrato de aromáticas es perfecto, del mismo modo que ya ven este estupendo fertilizante, precisamente para aromáticas medicinales y culinarias. Son productos que siempre funcionan bien porque son selectivos, porque son especializados para su plantita. Nuestra pantalla de romeros, que en el momento en que esté establecida, solo tendremos que cuidar dos veces al año, pasando el cortasetos. El cortasetos es básico para que siempre la talla figure como parte de la belleza de su jardín. Ya que lo hace, manténgalo bien. No deje que se hagan viejas estas plantitas, que por otra parte ya verán qué buen resultado dan en zonas de su jardín deslucidas. ¡Qué delicia crear un seto de aromáticas! ¡Qué delicia además tapar esos rincones que quedan algo más deslucidos en el jardín y que de esta manera ya consiguen una geometría distinta, consiguen una estética distinta! Y qué decir de la fragancia, de la floración, de los Rosmarinus officinalis, familia Lamiaceas. Ahí es nada, un seto bello para el jardín.